Hola, clase de fotografía, composición y edición de imágenes de cuarto curso. Ana Serrano me ha invitado a compartir con vosotros unos minutos para daros mi experiencia sobre lo que sería el acto creativo, la creación. Entonces, a este momento, a esta conversación, la vamos a llamar experiencia vital como base consciente de la creación versus el objeto animado. Frase, vive y crearás, vive más y serás un creador. Muy bien, pues os voy a empezar con unas pinceladas de lo que ha sido mi existencia para que entendáis cómo se entronca, cómo se vincula la propia experiencia humana, nuestra experiencia de vida, nuestra experiencia personal, a lo que será la posterior creación. Cómo toda la creación que vamos a realizar en el acto creador se va a basar en nuestra experiencia. Sabéis que la universidad, el colegio, es un tiempo, es una parte de la experiencia, de lo que nos va a dar el conocimiento, pero hay otra experiencia también amplia que es tu experiencia vital. Cómo has vivido tus primeros años, dónde has nacido, qué has hecho con tu vida, a qué te has dedicado, el deporte, la música, el amor, la vida... Cómo todo esto hace un constructo en el que tú te vas a ver como van a ser las alas que te permitan volar en la creación. Es un concepto sencillo, pero que hay que analizarlo. Os empezaré diciendo que muchas veces del acto creador queremos sacar la oscuridad. Y tanto la oscuridad como la luz de nuestra historia personal influyen positivamente en la creación. No tenemos que tener miedo a todos esos acontecimientos que nos han hecho polvo, que nos han destruido, desamores, accidentes, muertes... Porque todo eso en nuestra estructura de personas, de hombre, de mujer, nos construye interiormente. La única cuestión es que hay que positivizar. ¿Qué quiero decir con la palabra positivizar? Que no podemos rayarnos en un pensamiento negativo que nos va a llevar a la autodestrucción. Siempre hay que pensar en un pensamiento positivo que nos ayuda. Que nos ayuda a integrar toda nuestra vida, todo nuestro conocimiento, la carrera, lo de antes, lo que habéis vivido, lo que viviréis... Porque nunca se deja de aprender. Es una experiencia. Y se aprende de todos los profesores y de todo el mundo. Hay mucha gente que ha aprendido maravillas del pastor del pueblo. Hay mucha gente que ha aprendido maravillas del pintor de la plaza de San Marcos. O de los pintores de Notre Dame, o de miles y miles de cosas. Por eso, primera lección, no despreciar el sufrimiento que ha habido en tu vida. Integrarlo como una cuestión de desarrollo. Luz Casal canta, hablando del amor, Tú eres mi muerte y mi resurrección. Es evidente que sin muerte no hay resurrección. Sin bien, sin mal, no hay bien. Entonces, este primer concepto os ayudará a integrar en la creación todos los aspectos negativos que han podido surgir en vuestra vida. Por supuesto, también los positivos. Los positivos son maravillas. Se integran solos. Lo que ha salido bien, lo que te construye, tu familia, tus amigos, tu compañero, tu pensamiento positivo del futuro, tus ganas de estudiar, tu elaboración personal. Entonces, este es un aspecto importante que quería comentaros. Luego os explicaré un poquito de mi vida personal. Quería deciros que vamos a intentar ser un poco interactivos y vamos a visualizar en este momento, vosotros como clase, como grupo, individualmente, vais a visualizar en vuestro interior cuáles han sido esos momentos de vuestra experiencia vital que ha habido un antes y un después. Pensarlos. No hace falta decirnos en alto. Si estuviera yo, os lo preguntaría. Te diría tú. Susana, sal. Tú, María, ven conmigo. Antonio, Lucas, Juan, ¿cómo lo ves? ¿Qué te ha pasado a ti? ¿Qué experiencias te han realizado, te han hecho ponerte en una textura de antes y después? ¿Qué realmente te han impactado en tu vida y te han hecho salir, resucitar? Quizás, aún estés muerto en algunos aspectos, pero sin duda, siguiendo el positivismo, conseguirás integrarlo en tu vida y salir adelante. Pues ahora, durante 10 segundos, 15 segundos, vas a pensar en qué momentos ha habido, qué momentos ha habido en tu vida que te han hecho ese clip, que crees que van a poder influenciar en tu momento creativo. Es muy posible que se te hayan pasado mil cosas por la cabeza. Sí, sin duda. Y que en este momento digas, pero este tío, ¿qué me está haciendo? No. Escucharme y hacerlo con mucha atención. El mejor lugar para crear no es copiar de Internet. Es buscar en vuestro interior ese rincón tranquilo donde tu experiencia vital te va a dar las alas para volar, recorrer tu vida y poder decir, yo quiero de mi vida aportar esto en este producto, en esta fotografía, en esta creación. Es muy importante que tengáis esa estupidez. Hay mucha gente que copia e incluso engañan y son en el sentido que se llaman creadores, pero no han creado nada. Un poco de aquí, un poco de allá. No. Un gran escritor de aquí, de Zaragoza, me dijo, si quieres escribir, escribe de lo que sabes, porque esto que me has presentado es una mierda. Escribí sobre lo que sabía, sobre mi experiencia, y le encantó. Y le encantó. Pues te digo lo mismo. Si quieres crear, crea sobre lo que sabes, que es tu propia experiencia. Entonces vete a ese rincón tranquilo de tu interior y ahí saca algo que será genuinamente tuyo y genuinamente maravilloso e irrepetible. Repetir cosas de Internet no es crear. Crear es que tú, en ese rincón, pienses con tu experiencia, que se rían. Tenemos que estar preparados a ser juzgado, y mucho. Acordados de Bangkok, no ha vendido un puto cuadro en su vida. No nos tiene que preocupar el juicio de los demás. Tenemos que entenderlo, la crítica, hay que aceptarla, pero sobre todo busca en tu interior y desarrolla tu propia creación, que va a ser producto de tu experiencia. Qué interesante, acordaos que cuando Miguel Ángel quiso entrar en la Real Academia de los Pintores de Italia, que era la leche, le pidieron un examen de presentación, una prueba de su habilidad pintórica, un desarrollo, algo, y la gente presentaba unos cristos en Escorzo que eran maravillosos, otros presentaban unos paisajes maravillosos. Miguel Ángel simplemente se limitó delante de todos una pizarra a hacer un círculo. Sobre la marcha ya los genios entendieron que ese círculo había sido perfecto, lo midieron, no se iba ni un milímetro. Pues uno de cada 100 millones es Miguel Ángel, tú y yo somos normales, no pasa nada, pues vamos a buscar nuestra propia creación. Y entonces aquí voy a entrar un poquito en mi historia personal, a contaros para que entendáis un poco cómo en mi vida mi aspecto personal, mi existencia personal, me ha ayudado en el acto creador. Quiero que vosotros también, mi vida no tiene importancia, ninguna, tiene importancia la tuya, Juan, Antonio, Susana, Lucas, Guillermo, esas vidas tienen importancia. Ana, profesora, esas vidas tienen importancia. La mía solo es una pincelada para que entendáis cómo de la destrucción puede salir el acto creador. Me llamo Jojo, tengo 54 años, aunque no los aparento, pero es así la realidad, hay que asumirlo. Nací en Londres, mis padres eran españoles, nos fuimos allá a vivir, toda la zona, bueno, se fueron mis padres a vivir allí, nací yo, y a los 5 años vine a España. Mi lengua era la lengua inglesa, al venir a España estuve un año sin poder hablar, porque me quedé mudo de la conversión lingüística de inglés a español, pues no la pude hacer. Y de ahí empezó mi historia prácticamente de inútil o reclasado, llámala como quieras, que tiene un final frenito, no os preocupéis. Entonces empecé a estudiar, siempre con fracasos escolar, siempre me costaba muchísimo, siempre, y en ese momento capto que hay profesores que me quieren ayudar, a vosotros habrá pasado igual, tendréis algún profesor en el corazón que os lo ha ayudado. Y entonces estos profesores, algunos de ellos, otros me tratan de inútil, y otros me ayudan a triunfar, a lo que ahora se llama inteligencia emocional, que no tiene que ver con el conocimiento, ni con ser un sabio memorizando cosas, ni ser un pintor maravilloso, sino tus cualidades emocionales, cómo transmites, cómo hablas, cómo quieres, cómo amas, cómo escuchas, cómo atiendes, como todo esto, entre lo que es la inteligencia emocional que también de moda está, que es lo más antiguo del mundo, que es respetar, querer... Muy bien. Entonces, en este momento, algunos profesores me pillan por ahí, tal cual, y yo no me desarrollo mucho a nivel escolar, pero sí que me desarrollo como entrenador de baloncesto, como jugador de baloncesto, como responsable de los bullescaos, como... voy desarrollando un poco mi vida en diferentes funciones, que esto me lleva a que fracasos clave total, tengo que repetir Cohn, en el tercer año ya es... Pero en el tercer año me pasó una cosa curiosa que no quiero contar, era inútil en matemáticas, pero resulta que el año anterior, en el instituto que iba, el profesor de matemáticas se había enamorado de una alumna, ya mayor de edad, 18 años, y se había casado con ella, y esta chica, una relación totalmente lícita y fantástica, que era una pareja maravillosa, tenía 24, 25, recién cumplídicos, y a 18 era un encanto, pero ella era incapaz de abrirse las matemáticas, lo digo como experiencia que le pudo ayudar. Entonces, su marido, que era su profesor, estuvo todo, yo era mi tercero de Cohn, si no aprobaba matemáticas, me echaban de la enseñanza regalada, no podía seguir estudiando, y para mí era un mundo imposible, pero tuve la suerte de que este profesor, que estaba dando clases a su propia mujer, de 18 años, que ya esperaba en un bebé, estaba embarazada en clase, estaba incómoda, se le notaba la tripilla, y todo eso, pues le daba matemáticas para que ella las entendiera, ella era muy, muy negada para las matemáticas, y yo también, pero me puse al lado de esta mujer, de esta chica, entonces yo tenía, pues dos años más, era tripitidor, y había repetido otro curso al principio, porque iba a un colegio inglés, y no podía asimilar el español para nada, con lo cual era ya bastante mayorcito, tenía 20, en Cohn, tendría el último año de Cohn, tendría 20 o 21 años, la cuestión es que este profesor se desvivió porque su mujer entendiera las matemáticas, y también lo hizo, que consiguió que yo me abriera el conocimiento, y sacara notable, ese año, y pudiera seguir con la enseñanza arreglada, y dedicarme a lo que realmente me gustaba, que era la educación, que era transmitir, que era contar, que era ayudar, y desde entonces, desde entonces, estudié, trabajo social, y soy, educador social, porque en aquel tiempo no existía la carrera de educador social, y llevo 30 años, 30 años, en centros de menores, empecé en prisiones juveniles, ayudando a chavales delincuentes con mucha problemática, tuve el famoso Rartilla de Huesca, que robó 300 coches en un año, o sea, cosas que ahora ya, en los años, en la movida de los 80, ¿os acordáis? Cuando en los 80 veíamos de ciudad en ciudad en los bares y tal, bueno, no os acordáis porque no habéis vivido, pero vuestros padres se acordarán, entonces, esa experiencia me grabó, el poder ayudar a chavales completamente destrozados, la pena es que hice un estudio y 20 años después de aquellos chicos de aquel reformatorio de aquella prisión, ya solo quedaban vivos tres, el SIDA, las cuergas, sobre todo accidentes de coche, acabaron con todos, acabaron con todos, y esa experiencia yo la integré en mi vida, la experiencia de cómo la vida es finita, cómo la vida se va, se escapa, cómo se escapa, años después, trabajé 18 años preparando niños para adopción, y entonces en esta ciudad pues me he dedicado a preparar niños para adopción, los han entregado en familias y a unos les han ido muy bien, a otros les han ido mal, pero vamos, es para que entendáis un poco cuál es mi estructura, ¿no? Nunca pensé que pudiera ni casarme de mayor, ni tener unos estudios, ni porque estaba completamente hundido, pero fue esta resiliencia transmitida, vinculada por algunos profesores puntuales que me hicieron desarrollarme y me hicieron... Recuerdo que en la carrera tenía en segundo, tenía todo suspendido, pero conocí a la mujer, que era mi esposa, me puso las pilas y curiosamente un clip, primero fue un profesor que ayudaba a su mujer y con lo que yo conseguí aprobar y ahora fue mi novia la que me ayudó, ¿no? Cómo es bueno que en la vida nos dejemos ayudar. Y entonces, este desarrollo saltó en mí, pues pude hacer la carrera, las cosas vinieron después, pude ir a una gran empresa que he tenido muchos empleados y he llevado centros en una asociación importante de centros de menores, educadores de diferentes tipos por toda Zaragoza y, bueno, y esto lo cuento no para decir qué grande soy, que no soy inútil integral, sino para ver cómo esta habilidad que tienen algunas personas de transmitir, de ayudar, puede hacer triunfar a otros, que es lo que os pido a vosotros, que no os creéis vuestras habilidades para vosotros mismos, sino que las uséis para que los triunfen. Bueno, el caso es que con esta mujer fantástica me casé, no pudimos tener hijos, lo vimos como algo circunstancial y los adoptamos. Y tenemos tres hijos fantásticos, una niña de 20 años ahora, un chico de 17, la de 20 años estudió la carrera, la de 17 está en bachiller y uno de 12, que es fantástico, que ya vino como un hombrecito de la India, a de Krishna y vegetariano. Ahora ya ni es ni de Krishna ni vegetariano, porque le encanta comer como nosotros. Entonces, todas esas pinceladas es para que entendáis mi estructura, ¿no? Que de la negación absoluta de no ser y no saber nada y estar completamente destruido he podido pasar por la ayuda, no solo, por la ayuda de gente puntual o por ser una persona normal y corriente que os está dando la charla. ¿Por qué digo esto? Porque no sería sincero sin contaros cómo a mí me ha influido en mis momentos creadores, sin contaros cómo vengo de una historia cualquiera como la vuestra. No importa mi historia, olvidarla, que además ni es de bien a cuento, olvidarla. Y ahora entramos en vuestra historia. Habéis pensado ese momento de antes y después de vuestra vida. esos momentos os van a ayudar en vuestro proceso creativo que es único, irrepetible, es como el ADN. No hay otro igual. Haced lo más genuinamente puro vuestro. Que no venga de nadie. Hay influencias, por supuesto, te puede gustar el azul, te puede gustar, yo qué sé, las mariposas, te puede gustar un cantante, te puede gustar. Yo recuerdo que aproveché la pandemia para hacer un tema sobre a dos metros de ti. cada distancia social pues era un tema de amor en el que revertía a mi mujer y pues todo lo que había hecho por mí y como en mi proceso de vida me había ayudado a salir adelante. Pues bueno, lo han visto unas cuantas personas, les ha gustado, pues ya está, esa es mi creación. Entonces, ¿cuál es tu creación? ¿A dónde quieres ir? ¿Qué buscas? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Quién eres? Son preguntas que tienes que plantearte dentro de tu asunción creativa. y sabed que eres el mejor porque sólo siendo el mejor de ti mismo va a salir de ti, va a fluir la creación. Esta creación es sincera porque es tuya. No se trata de compararse con nadie. Habrá gente que pinte mejor que tú, que estudie mejor que tú, que saque mejores notas que tú o serás tú a lo mejor el líder de la clase o a lo mejor eres el número uno o no importa, no importa. Hay gente que sabe muchísimo pero es incapaz de crear una canción una fotografía, un Pulitzer. Creo que este curso es posible que tengáis que dar trabajos y fotografías. Imprimid vuestra alma, vuestro ADN, sed vosotros. No hay nada más sincero que vuestra propia personalidad. Sois la hostia, sois maravillosos, pero tenéis que ser sinceros. Si no, nadie va a conoceros. Nadie va a sacar lo mejor de vosotros. Y luego también, aunque estéis ya en cuarto, a veces nos tenemos que dejar guiar o enseñar o tenemos que ser humildes. Igual que tenemos que vencer el juicio de los demás, que no nos importe, tenemos que ser humildes para aprender. Hay mucha gente que acaba la carrera, tienen mucha capacidad y ya no aprenden. Y ahí se quedan. Y no triunfan. Porque el triunfo va con el aprender concreto y momentáneamente. Yo era un cero. Y para ese momento, pues me acuerdo que durante una época de mi vida di charlas a directores de música porque no conocían la pedagogía, porque me decían ¿cómo enseño? En mi orquesta hay gente que sufre. Es que no entiendo nada, no sé por qué no toca el clarinete, no sé por qué hoy está triste. Entonces hubo que enseñarles esto que estoy diciendo a vosotros, la historia personal, cómo influir positivamente, porque yo me he formado también en terapia familiar y ayudo a parejas en crisis, fuertes crisis. Cuando ellos quieren que les ayude, evidentemente una pareja se quiere separar es muy lícito, pero si hay parejas que tienen problemas y quieren seguir con su vínculo personal, de compañeros, de matrimonio, pareja de hecho, lo que sea, me da igual. Entonces si quieren, yo les ayudo. Les ayudo, pero desde la sinceridad. Porque una cosa que he aprendido, estudié muchos años terapia, siete años, siete terapias, estuve con los mejores de la Universidad de Palo Alto de Estados Unidos, bueno, bien, ellos vinieron a darme charlas con Miguel Costa Cabanillas, que es uno de la computadora de Madrid, que habla sobre abrir las ostras y encontrar la perla escondida en cada ser humano. Todo esto en conversaciones, no quizás en las charlas que daban, sino luego me los llevaba a comer y durante una comida que por supuesto pagaba, pero merecía la pena, pagaba yo, para invitarles, escuchaba y escuchaba y aprendía. Se aprende más de escuchar que de contar. Si vosotros sois capaces de escuchar y de atender y de sacar lo más genuinamente puro que tiene cada persona, aprenderéis. Hay muchos profesores de la universidad y los conocéis y hay gente que se da, gente que no se da, gente que es científico, gente que va allí y gente que quiere que salguéis adelante. Yo esta charla es porque quiero transmitiros una experiencia de 54 años que a mí me ha salvado la vida y entonces me ha permitido crear música, me ha permitido, pudimos ganar un campeonato nacional de música con una coral, pudimos, porque en la vida siempre hay una dualidad. Creo que os van a poner un WhatsApp que encontramos por ahí por internet, muy, muy, muy interesante, sobre una dualidad gráfica en fotos superpuestas de dos partes, nuevo mundo, viejo mundo, riqueza, pobreza, amor, odio, guerra, yin yang, todo lo que quieras. Hay una cosa muy interesante que tienes que también saber, que la percepción del aprendizaje para tu desarrollo personal también depende de cómo tú lo quieres percibir, no como lo que percibes, sino cómo tú lo quieres percibir. Esta charla la puedes percibir como una absoluta negligencia, una mierda, algo horrible, que te viene a dar un tío de otro campo de que se sabrá un trabajador social, un educador social, un terapeuta familiar, que se sabrá de mi vida, que se sabrá de la universidad. La vida confluye, confluye en un punto que es el cosmos, el universo. Mejor que sois ingenieros, sabéis los agujeros negros, sabéis sobre los agujeros de gusanos, sabéis cómo se sobreponen los planos, sabéis si el universo es finito o infinito, que ya uno me ha enterado porque antes era infinito, antes era infinito, ahora es finito, vuelve a ser infinito. Apasionante, apasionante. Pero igual de infinita es tu capacidad de aprender y de crear. Algunos os sorprenderéis de cómo a partir de ahora vais a crear. Yo siempre quería tocar la guitarra y no me salía y quería cantar y no me salía y no me salía. En la inspiración durante la pandemia llevaba tanto tiempo queriendo contar cosas, queriendo contar cosas, que en cuatro horas me salió un tema fantástico y pude exponer, abrir, transmitir, crear, recrearme, disfrutar. Pues ahora disfruta tú, que te ponen un tres. Ese tres a lo mejor es un diez. No creas, no creas. Nadie puede juzgar tu arte. Tu capacidad. Porque quizás un día tu arte, como dice Dostoyevsky, la belleza salvará al mundo. Quizás esa belleza la empieces a crear tú. Tú. Empieces a crear esa belleza. Y si esa belleza cambia las cosas. Hay belleza en ti. Sácala. Disfrútala. Te he hablado de Miguel Ángel, te he hablado de Dostoyevsky, te he hablado de mí mismo, que soy nadie. Pues tú. Tú. Irrepetible. Fantástico. Ánimo. Estás en un lugar buenísimo para poder ayudar, para poder crear, para poder motivarte. Estás triste. No te preocupes. Motívate. Tienes dudas. No sabes si esto era lo... ¿Estás ahí? Hazlo bien. Pues ya harás otra cosa. Después ya serás aeronáutico o que sea astrónomo o lo cual quieras. ¿Qué más da? Ya más nos puedo hablar porque soy un experto, pero eso ya se escapa al universo y al cosmos. Es más profundo que el cosmos y que el universo. Simplemente agradeceros haberme escuchado si os ha valido para algo. Anita quería haberme llevado un día a clase, pero claro, es complicado con esto de las circunstancias que vivimos. Animad muchísimo. No hay problema. Es malo el momento que vivimos. Pero de todos salieron más fuertes. Acordados de las películas americanas que todo destruido, se creó una nueva. Pues no, eso es mentira. La construcción empieza por tu propio corazón. Por cómo tratas a tu compañero de trabajo que es un pesado, a tu pareja, a tus padres, a tus hermanas pequeñas que son un coñazo. Por ahí empieza el acto creativo. Hay gente que encerrados en un monasterio que pastoreando unas ovejas han llegado a crear más que lo crearemos tú y yo en toda nuestra vida. Más y mejor. ¿O no? ¿O no? ¿O puedes tú crear y crear y crear? Bueno, yo quería... Hostia, no he mirado nada a los apuntes, lo siento. Había tirado apuntes para decir cosas preciosas, pero ha salido así, lo siento. Ha salido. Contaros quién soy yo, mi experiencia, para que os ayude. Estoy contentísimo de haber podido compartir con vosotros. Le voy a dar la vuelta a esta hoja, aunque no he dicho nada de esto. Nada. 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 Ah, sí. Muy interesante. La pregunta del millón. Si habéis encontrado en mis palabras algo, seguro que sois capaces de vincularlo con lo que vuestra profesora Ana Serrano os la ha contado muchas veces. Entonces, la pregunta es ¿qué vínculo nos une a Ana Serrano y a mí? No doy más pistas. ¿Quiénes somos entre los dos? No doy más pistas. Oye, encantado de haber estado con vosotros. Gracias por escucharme y que país un día de puta madre. Ah, y por cierto, mirad, esta es mi imagen normal. Me voy con mi Harley y darle una vuelta. Venga, os veo en la carretera, compañeros. Chao.